Mientras el sacerdote le administraba la última comunión... ...dice ver como unas lágrimas incontenibles... ...se deslizaban por las mejillas de Jesús Gracia... ...al que denomina el cantador de la nueva época... ...y del que dice que heredaba sin él desearlo... ...el puesto que dejaba vacante su entrañable compañero. Fue en una actuación en el Casino de Zaragoza... ...de Alma de Aragón... ...el grupo al que se había incorporado José Otto... ...en los últimos años de su vida... ...cuando el alcalde Luis Gómez Laguna... ...preguntó por el ausente cantador... ...se encendieron las luces de alarma... ...y un grupo de hombres se dirigieron al lugar... ...en el que vivía por entonces... ...el Hostal Baskonia... ...en la confluencia de la calle San Blas con César Augusto... ...el médico Ricardo Malumbres formaba parte de ese grupo. Y fuimos a la calle San Blas... ...no esforzamos la puerta sino que con una llave maestra... ...abrimos la puerta y me lo encontré en la cama... ...completamente tumbado allí... ...con un vientre enormemente abultado. Lo exploré y me di cuenta que tenía un arsicis... ...el arsicis es líquido en el peritoneo. Entonces como era un hombre que no se había cuidado nada y tal... ...pues yo pensé esto puede ser una cirrosis hepática... ...escompensada que se llama. Me lo llevé pues a la casa de socorro... ...tan gravemente que se murió... ...no sufrió, entró en coma... ...entró en coma con relativa rapidez. También la acompañó en sus últimos momentos. Sí, sí. Pues él no creía que se iba a morir. No, él me hablaba de Zaragoza, de cosas de Zaragoza... ...de lo que quería Zaragoza... ...y de que iba a hacer más festivales... ...y que a ver si se curaba pronto para volver a trabajar... ...trabajar se refería a eso. Y me contaba pues cosas suyas... ...ahora a mí no me acuerdo, cosas íntimas, familiares... ...pero sobre todo... ...en resumen lo que yo concebí... ...de la personalidad de Otto... ...es que era un hombre fundamentalmente bueno... ...entrañablemente bueno, con muy buenos sentimientos... ...y además enamoró profundamente de Zaragoza... ...sentía pasión por Zaragoza... ...y que eso sí que me acuerdo perfectamente. Yo recuerdo que... ...cuando se murió pues estuve yo... ...no digo hasta el último momento... ...pero estuve bastante rato en la habitación... ...porque, en fin, había... ...se había quedado además... ...de esa dependencia de enfermo, médico, médico, enfermo... ...una amistad entrañable entre los dos... ...indiscutiblemente. Me cogía la mano... ...y me decía... ...no me deje, el Tromalumbres... ...no me deje... ...no me deje, cuídeme, no me deje... ...me acuerdo perfectamente. Y de Jota también hablarían, claro. De Jota... ...me hablaba de Jota... ...porque era un apasionado, era... ...vivía la Jota... ...no solamente tenía buena voz... ...sino que vivía la Jota... ...estaba identificado con la Jota... ...identificado... ...le salía del corazón, como se dice vulgarmente. En la Casa de Socorro todos sabrían quién era José Otto. Por Dios... ...las monjas lo cuidaban enormemente... ...y todo el personal... ...se desvivía... ...por José Otto... ...no por la personalidad... ...popular... ...sino por la personalidad humana que tenía. Ricardo, cuando murió Otto... ...¿cómo se quedó Zaragoza y Aragón? Fundamentalmente tristes y desolados... ...porque era una figura... ...y además era una figura paternal... ...una figura que irradiaba cariño... ...espontáneamente... ...la gente lo quería... ...espontáneamente... ...y además, claro... ...José Otto fue... ...una gran personalidad... ...y claro, Zaragoza lo quería José Otto... ...y Zaragoza sintió mucho... ...la problema es que el funeral... ...fue una cosa increíble. ...a llegar la comitiva... ...aquí... ...a la sede... ...de la agrupación artística aragonesa... ...se detuvo... ...¿que estaban antes de aquí? Sí, estaba aquí... ...estaban en estos balcones... ...donde estaba el cine dorado... ...y entonces... ...los floreto fueron arrojados... ...cientos miles... ...de flores... ...y de hojas, de pétalos de hojas... ...cubrieron totalmente eso... ...fue un momento... ...muy emotivo... ...muy emotivo... ...y la lápida que hay en cementerio... ...en el nicho de José Otto... ...fue costeada... ...por la agrupación artística aragonesa. Bueno, pues estamos en el cementerio de Torrero... ...de Zaragoza... ...en el nicho... ...a pie del nicho... ...donde se enterró José Otto, el Jotero... ...fue un inmensio gentío... ...que acudió, Joteros... ...en fin, fue desde luego... ...fue un acto muy sentido en la ciudad... ...en el momento del entierro... ...que hayamos preparado todos previamente... ...dejamos lo que estábamos haciendo por acudir... ...que fue una manifestación de dolor de toda Zaragoza... ...los que trabajamos en el entierro... ...por supuesto estuvimos presentes y acudimos... ...era lápida... ...sólo consta su nombre y primer apellido... ...como unas celebridades... ...con eso valía para saber de quién hablábamos... ...y además te pudo enseñar el nicho donde estaba... ...donde estaba enterrada... ...cuando él se le enterró... ...estaba enterrada aquí Felisa Galé... ...que era su novia... ...que había sido su novia... ...y murió en el año 48... ...este es el nicho donde está también ella vestida de Jotera... ...y la fecha... ...la inscripción es básicamente la lápida... ...si te fijas tiene la misma coincidencia... ...nombre, primer apellido... ...fecha de emoción... ...y la foto de Jotera... ...y un pañuelo por la cara... ...cuando se murió le puse... ...y un pañuelo por la cara... ...pa' que la tierra no toque... ...boquica que yo besaba... ...boquica que yo besaba... ...cuando se murió le puse... ...de aquel nidal que tenía... ...en su garganta Jotera... ...que junto a ella estés querido mío... ...allá en la rueda... ...él cambia la forma de cantar... ...la expresión de emitir la voz... ...en su garganta Jotera... ...venimos hacia aquí... ...aquí tengo a mi marido... ...te lo voy a presentar... ...te voy a presentar a mi marido Silvia... ...este Ramiro... ...era entonces... ...cuando yo me incorporé al grupo... ...el secretario general... ...de la agrupación artística aragonesa... ...que allí fue... ...donde nos conocimos... ...donde nos enamoramos... ...y después donde nos casamos... ...se encargó de recopilar... ...toda, toda... ...la biografía... ...de José Otto... ...todo lo que he visto en la prensa... ...lo que he podido escarbar... ...todo unas fotografías... ...de José Otto en la agrupación... ...Una noche de vieja... ...él acudía mucho por la agrupación... ...artística aragonesa... ...aunque no ensayaban venía... ...porque él buscaba cariño a la gente... ...y nosotros cuando venía él... ...pues lo apreciábamos... ...no sé quién estaba... ...la voz de alarma a José Otto... ...y íbamos todos a abrazarlo... ...y estaba como un tonero... ...que entraba a ruedo... ...porque era un muy... ...no era presumido... ...a ver si me entiende... ...era un figura pero no era presumido... ...un modo de esto... ...un hermano mío... ...estaba colaborando con Radio Juventud... ...entonces hablamos de que... ...hacer un acto... ...o sea una emisión... ...con motivo del décimo aniversario... ...de la muerte de José Otto... ...me dijo prepáralo... ...yo busqué mis archivos, mis libros... ...le hice esto y dice... ...ahora vale, no hay que corregir nada... ...su voz de tenor abaritonada... ...le hizo actuar en zarzuelas y operetas... ...recorriendo España... ...interpretando entre otras... ...las coplas de la ópera La Dolores... ...Rondalla... ...la muerte del Ruiseñor... ...se realizó una comisión para hacer... ...en Jardín de Invierno... ...un festival... ...en el que se inauguraba... ...el paseo de José Otto... ...que había hecho... ...Gustado Adolfo... ...sabe quién era Gustado Adolfo... ...José María Ferrer... ...el texto y la música de... ...de Álvaro Sebastián... ...preparamos todo... ...lo preparó... ...el cuadro de Amado... ...una pantalla grande... ...unos altavoces... ...y Jesús Gracia... ...cantó en directo... ...el paso doble... ...se lo inauguró... ...de aquel nidal... ...que tenía... ...en su garganta jotera... ...la jota... ...miro postrera... ...en ansias... ...de paloma... ...estábamos todos... ...y fue un paso doble... ...precioso... ...yo cuando... ...quería apaciguar un poco a mi padre... ...yo empezaba con esto... ...y me decía... ...no me cantes... ...no me cantes... ...día aquel nidal... ...que tenía... ...en su garganta... ...jotera... ...voló... ...la jota... ...posterera... ...con ansias... ...de paloma... ...viene a esta tribuna... ...un hombre de la casa... ...Jesús Gracia... ...quien bajo el tema... ...recordando a José Bolchón... ...nos va a adelantar... ...con una charla... ...con ilustraciones discográficas... ...sobre este gran campeón... ...mi primer acercamiento a José... ...se produjo... ...de una forma circunstancial... ...en la primavera del año... ...1945... ...en la localidad de Ayoza... ...Duel... ...empecé a conocer a una persona... ...por la que sentía... ...una gran devoción... ...y de la que... ...sin darme lección alguna... ...oyéndole cantar... ...había aprendido muchas cosas... ...y sobre todas... ...a sentir la jota... ...como él la sentía... ...y expresarla... ...poniendo el corazón... ...nos hicimos grandes amigos... ...dentro de un mundo... ...que afectuoso respeto... ...y coincidimos humanamente... ...en momentos... ...muy serios... ...y lamentables... ...en esos momentos... ...donde precisamente... ...tienen que permanecer juntos... ...los grandes amigos... ...para gozar... ...y darle... ...el alma en la jota... ...a la Virgen del Vital... ...que junto a ella estés... ...querido amigo... ...allá en la gloria... ...muchas gracias... ...el alma en la gloria... ...del piano... ...del piano... ...así que como con otras personas... ...no era cariñoso... ...pues a mi marido le decía... ...chaval... ...y cuando se murió... ...le dijo... ...chaval... ...te quedas con esto... ...las flores de pagoza... ...las flores de pagoza... ...se riegan con el canal... ...se cogen con el rocío... ...para adornar... ...el pilar... ...para adornar... ...el pilar... ...las flores de pagoza... ...la flores de pagoza... ¡Suscríbete al canal!